12 años que nadie me ayude mis pases me ven miedo siempre hemos llegado solo tengo lo que había soy el centro del deseo que tú me dejarás detrás pase conmigo ¿no? que nadie me ayude que no me estás feliz en las calles solo me enseñan yo soy el centro del deseo baile a mí 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 o a mí ¡Suscríbete al canal!